Hola peladictos, bienvenidos un día más a mi canal. En este vídeo os quiero traer esta cerradura de la marca TD. Es la gran competencia de la marca Nuki, una cerradura que ya os he subido un vídeo a este canal donde os explicaba su funcionamiento y en este caso os traigo esta cerradura que la verdad que lo he estado probando estas semanas y estoy súper encantado porque tiene ciertas funciones que va a hacer que la cerradura Nuki se tenga que poner las pilas. Así que vamos a hacer el unboxing y empezamos con el vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este caso la marca TD me ha enviado tres cajitas. Una de ellas sería la propia cerradura de la marca TD. La segunda sería este bridge que necesitaríamos para esas personas en las cuales no tenemos ningún asistente, ningún altavoz que pueda hacer de puente. Y la tercera sería este bombín en el cual vamos a tener que cambiar en nuestra puerta para que sea compatible con nuestra cerradura. Vamos a empezar primero por el diseño que nos ofrece la cerradura de la marca TD. Como podéis comprobar va a ser una cerradura bastante chiquitita de materiales premium, sobre todo de aluminio y que pesa bastante. Por lo tanto se nota que es de buena calidad. Me la han enviado en blanco y plata. También tendríamos la opción de poderlo coger en color negro. En la parte de adelante vamos a tener la marca TD con un LED indicador en la parte de un lateral. En la parte del medio también va a ser un botón en el cual vamos a poder pulsar para tanto abrir como cerrar, aparte de poderlo hacer de forma manual moviendo solamente el pomo. Luego también por la parte de abajo vamos a tener una conexión de carga, ya que esta cerradura nos ofrece una carga por batería y tenemos una conexión de micro USB. Por la parte de atrás vamos a tener la zona donde vamos a colocar nuestro bombín. Vamos a tener la forma europea en la cual se va a enganchar bien al bombín y luego por la parte del medio colocaremos el nuevo bombín. Es diferente, no es como por ejemplo este que tengo aquí que es el de Nuki en el cual se engancharía a una llave. En este caso sí o sí tenemos que comprar el bombín que nos ofrece la marca TD ya que al final tiene una conexión diferente. Poquita cosa más, vamos a tener aquí en la parte de abajo el código en el cual vamos a poder configurar la cerradura si solamente hemos pedido la cerradura y luego también tendríamos este cable de carga que nos lo envía la marca directamente en la caja. Es un cable bastante largo. Una de las curiosidades que nos ofrece este cable es que la conexión de micro USB en la cual vamos a enganchar a la cerradura va a ser imantado, por lo tanto como es una cerradura que va a estar siempre enganchada en nuestro bombín lo vamos a poder conectar para cargarlo y si por casualidad alguien entra por la puerta que no parta el cable de carga. Las dimensiones que vamos a tener con esta cerradura van a ser de 45 de diámetro y 55 milímetros. Esto al final cuando lo coloquemos en la puerta se va a ver que es muy pequeño, parece incluso un pomo y va a quedar muy bien en cualquiera de las puertas donde lo coloquéis. El tamaño como podéis comprobar a diferencia del Nuki se nota bastante, el Nuki es un trasto más grande en este caso es el modelo base, el 3.0, también hay una versión PRO que tiene esta parte de aluminio y en este caso es totalmente de plástico. En cambio el de, a ver si lo puedo enfocar bien, ahí está no solamente es más pequeño sino que nos ofrece más calidad de construcción totalmente de aluminio como podéis ver se nota bastante la diferencia del tamaño, así se vería si lo colocamos en la puerta es básicamente el tamaño que tendríamos en la parte de arriba de Nuki. El siguiente que os quiero enseñar es el puente, un puente bastante chiquitito que necesitaremos para todas esas personas que no tengamos en el caso de Apple un HomePod Mini, un HomePod o un Apple TV y los que tenemos Google necesitaríamos sí o sí este Bridge. Otra de las cosas que os quería comentar es que no vamos a tener la compatibilidad con Alexa es un fastidio, ya lo sé, pero sí que tendríamos la compatibilidad tanto con Google como con Siri. Como podéis comprobar el diseño es bastante chiquitito, es totalmente cuadrado, vamos a tener un botón en la parte superior que se encargará del enlace y luego por la parte de abajo vamos a tener una conexión de micro USB. Luego si nos fijamos también en la parte de atrás tendríamos la conexión de USB tipo A que lo engancharíamos a este cargador para poderlo enchufar en un enchufe y luego por la parte de arriba tendríamos un código para poder enlazarlo en la aplicación. Por último me gustaría enseñaros el bombín, no lo puedo enseñar ahora mismo en el vídeo porque ya lo tengo instalado en la puerta pero que sepáis que es un bombín en el cual nos vienen con bastantes adaptadores para poderlo colocar y que sea igual que el bombín que tendríamos antes en la puerta y de esa forma no sobresalga o se quede muy corto en nuestra puerta. Ahora vamos a hablar del cilindro del bombín que vamos a añadir en nuestra puerta. Os voy a enseñar un poco no solamente cómo va a quedar mi bombín sino también cómo vamos a poder modificarlo para que sea igual que vuestro bombín de vuestra casa. Debéis de saber que para poderlo hacer lo mejor posible os recomiendo que quitéis vuestro bombín de vuestra puerta para saber qué medida colocar en el nuevo bombín. Como podéis comprobar ya mi bombín es muy parecido al antiguo que tenía. Tiene un par de milímetros diferentes pero no pasa nada. En principio debería ser más o menos normal que la leva esté en el medio y como estaréis viendo vamos a tener bastantes adaptadores que vamos a poder colocar en nuestro bombín. La forma de quitarlo y ponerlo es súper sencilla. Lo único que tendríamos que hacer sería colocarlo para que se quede lo más recto posible. Para cambiar ahora el tamaño de nuestro bombín es súper sencillo. Lo único que tendríamos que hacer sería quitar los tornillos de Allen que tendríamos en cada lado. Vamos a tener dos y dos. Tendríamos que quitar ambas partes para poder así desmontar el adaptador o poder añadir un nuevo adaptador a nuestro bombín. Ya hemos quitado los cuatro tornillos que nos permitía poder desmontar nuestro bombín. Ahora sí lo que vamos a hacer es ampliar el bombín. Vamos a hacerlo un poquito más largo. Lo que sí que necesitaremos en este punto es coger estas piecitas metálicas que lo que permite es que se pueda mover la leva. Es algo bastante importante. No os olvidéis que tenéis que añadirlo. Lo único que tendréis que hacer sería colocarlo que quede encajado perfectamente y totalmente recto. Cuando ya lo hayáis colocado ya lo único que tendréis que hacer sería volver a poner los tornillos de Allen y con eso ya estaría colocado. Cuando ya hayáis terminado de montar el bombín podéis comprobar con una llave si os ha quedado bien. Si colocáis la llave y la hacéis girar y comprobáis que la leva está girando significaría que funciona correctamente y lo hemos montado bien. El siguiente proceso que os quiero enseñar es cómo colocar la cerradura de TV. Este proceso lo podemos hacer tanto si ya tenemos colocado el bombín en nuestra puerta como si lo tenemos fuera también lo podríamos enganchar. Os recomiendo dos cosas. Una si queremos montarlo estando fuera que es más sencillo luego de colocar en la puerta. Os recomiendo que ya lo configuréis sobre todo porque el código que necesitáis está por el interior. Os voy a enseñar un poco cómo es. Luego vosotros lo hacéis de la forma que queráis vosotros. Lo único que tendréis que hacer sería colocarlo de la misma forma que tiene el bombín y cuando ya lo hayamos colocado lo único que tendríamos que hacer sería coger la llave de Allen una llave de Allen que es un poquito más grande que la otra que teníamos con el bombín y ya lo único que tendríamos que hacer sería apretarlo. Para comprobar que lo hemos colocado correctamente lo único que tendrías que hacer sería girarlo para ver si está moviendo la leva o no. Pasamos a hablar de las especificaciones que vamos a tener con esta cerradura de la marca TD. Vamos a empezar primero con la autonomía, algo bastante importante ya que nos ofrece una batería interna. Vamos a tener una batería de 3000 mAh que nos ofrece 4 meses de uso si lo utilizamos 8 veces al día. Como ya sabéis el tema de la autonomía va a ir dependiendo de cuántas veces lo utilicemos. En mi caso suelo utilizarlo 4 o 5 veces al día. He de decir que en estas 2 semanas de uso, casi 3 semanas de uso, me ha pasado de un 100% a un 96%. Posiblemente sí que llegue a ese 12-14 meses que en mi opinión es bastante interesante porque no vamos a tener que estar pendiente de la batería. La forma de montar la cerradura es muy fácil de hacer, sinceramente es bastante sencillo. Para las personas que nunca han cambiado un bombín de puerta, que sepáis que solamente tiene un tornillo que se encuentra normalmente en el canto de la puerta. A la hora de quitarlo es un tornillo bastante largo, ¿vale? Para que lo sepáis. Solamente tendréis que mover un poquito la llave que colocaréis en la parte interior de la puerta y de esa forma sale muy sencillo el bombín antiguo. La forma de configurar es muy sencilla también, os lo va a decir la aplicación paso por paso lo que tenéis que hacer y lo único que tendréis que seguir el procedimiento. Es muy sencillo, de verdad, que lo he probado y tardé creo que 3 minutos en hacerlo todo. Ahora sí, me gustaría enseñaros la aplicación que vamos a tener con la cerradura TD. La aplicación se llama justamente igual TD. Cuando entremos a ella, por ejemplo, si nos vamos a la parte de la izquierda aquí, añadiríamos nuestra cuenta y cuando la tengamos añadida lo que vamos a hacer sería añadir nuestra cerradura. Vamos a tener que ver qué cerradura hemos comprado. Si solamente hemos comprado la cerradura sería incluir este. Si en el caso de también haber comprado el puente también tendríamos que añadir este otro. Y si hemos comprado el teclado lo tendríamos aquí. Vamos a tener estos 3 productos para poder añadir. Cuando ya lo tengamos configurado nos iremos a la parte de la cerradura. Va a ser este el diseño y como podréis ver es bastante sencillo. Vamos a tener la parte del medio, si está abierto, semi bloqueado o si lo tenemos bloqueado. En la parte de abajo tendríamos los botones para abrir o bloquear. Si nos vamos a la parte de abajo aquí vamos a tener 3 funciones. La primera de ellas es si tenemos a más personas iniciada en esta aplicación para poder abrir y cerrar vuestra puerta. También tendríamos la parte de ajustes. Aquí vamos a poder cambiar muchos ajustes. Entre ellos el nombre de la cerradura. Nos indicará si está conectado tanto por bluetooth. O en cambio si tenemos el bridge significaría que lo tendríamos por wifi. También el nivel de la batería. Muy aconsejado esta opción para así saber si nos queda bastante batería o no. La actualización para saber que esté en la última versión. Y luego aquí vamos a poder configurar bastantes funciones. Entre ellas en la parte de bloqueo automático. Por ejemplo aquí nos da la opción de poder dejar abierta o semi cerrada. Todo esto lo vamos a poder configurar como más os guste. En mi caso yo lo tengo configurado de esta forma. Pero vosotros lo podéis dejar a vuestro gusto. En la parte de desbloqueo automático esta opción es bastante interesante. Vamos a poder desbloquear nuestra cerradura por distancia. Significaría que cuando llegue a la conexión por bluetooth de nuestra cerradura. Se abriría automáticamente. De esa forma no tenemos ni que sacar nuestro móvil para decir que se abra. Ni decirle a nuestro asistente que abra la puerta. Esta opción la verdad que es muy interesante. Pues vienes de la compra. Traes muchas bolsas. No tienes manos para poder sacar el móvil. Esta opción te ayudaría con ese problema. Luego también tenemos el de abrir el pestillo. En este caso por ejemplo hay puertas en las cuales no tiene una manilla por fuera para abrir. En este caso tendréis que activar esta opción para que no solamente haga la apertura de la cerradura. Sino que también haga el último movimiento para abrir también el pestillo. El botón de bloqueo. Calibración. Esta parte también muy interesante. Por casualidad no os va del todo bien. O vais a hacer el primer calibrado. Se haría en esta opción. Básicamente lo que os dice es que abráis la puerta o cerráis la puerta y él hará los movimientos tanto para apertura como para cierre para saber cuántas vueltas tiene que dar la cerradura para cerrar y cuántas vueltas de cerradura tiene que dar para abrir y abrir el pestillo. Esto serían todas las opciones de configuración y como veis la parte de abajo también nos da la opción de poder añadirlo a HomeKit. Yo esta función por supuesto la tengo activada ya que utilizo sobre todo HomeKit y la tengo en la aplicación. Luego ya tendríamos ciertas configuraciones como añadir a favoritos, el horario de donde estamos viviendo, activar las notificaciones. Aquí podremos permitir que nos notifiquen, por ejemplo, que nos notifique cuando se abre la puerta, cuando se cierra. Todas esas funciones las vamos a poder activar. Por último tendríamos la actividad del dispositivo para saber cuándo se abre, cuándo se cierra. Tener un historial de todas las aperturas y cierres. Y por último tendríamos una forzar la cerradura. Por ejemplo, si nos ha ido el Wi-Fi y nosotros estamos fuera, permitiría que se conecte solamente por Bluetooth. También un forzado de desbloqueo. En este caso si la nube se ha ido por lo que sea, nos permite podernos saltar esas opciones. Ahora sí, me gustaría enseñaros cómo sería con HomeKit. Básicamente es igual que cualquier cerradura. Si nos vamos a HomeKit, aquí tendría la puerta. Aparece como que está desbloqueada. He puesto el nombre de puerta para cuando le diga a Siri abre la puerta o cierra la puerta, me la abra. Vamos a irnos, por ejemplo, a la parte de detalles del accesorio. Aquí, bueno, como ya veis, vamos a tener aquí la apertura y cierre. Ya sabéis, si movemos hacia abajo se cerraría. Si movemos hacia arriba se abriría. En la parte de ajustes aquí también vamos a poder ver el nivel de batería. Si se está cargando, en la habitación en la que la tengo. Y luego ciertas automatizaciones que también son muy interesantes. También nos permitiría, al igual que en la aplicación, el detectarnos cuando lleguemos a casa que se desbloquee. Y también, por ejemplo, si nos vamos todos de casa que se bloquee de forma automática. Esto sería todo. Como veis, es muy sencillo de utilizar y tiene funciones muy interesantes. Ahora sí, me gustaría hablaros de mi experiencia de uso que he tenido con la cerradura de TD. Y también hacer una comparativa con la cerradura de Nuki 3.0, que es el que he estado utilizando estos últimos meses. He de deciros que la cerradura de TD ha mejorado mucho mi experiencia de uso en el tema de cerraduras inteligentes. Me ofrece varias funciones que de verdad son muy importantes en el tema de una cerradura inteligente. Quería hablaros de tanto el ruido como la velocidad de apertura y cierre que tiene esta cerradura. Es bestial la diferencia que vamos a tener con la cerradura de Nuki. El tema del ruido, sí que es verdad que con la cerradura de Nuki sonaba bastante. Y si estás en un edificio, sobre todo tus vecinos lo van a escuchar. En el caso de la cerradura de TD casi ni se escucha. La verdad que es algo que han cuidado bastante esta marca. Y también el tema de la velocidad tarda muy poco tiempo. Os voy a poner ahora un vídeo comparando uno y otro para que vosotros juzguéis. Os voy a poner ahora un vídeo comparando uno y otro para que vosotros juzguéis. Otra de las cosas que también he visto, como os he dicho también al principio del vídeo, es en el tema del diseño. La marca Nuki solamente nos ofrece un diseño bastante grande. Que en la parte del medio va a ser donde tengamos la apertura y el cierre. Y luego por la parte de abajo va a ser donde esté el tema de la batería. En este caso está todo junto, vamos a tener tanto la batería como el procesador. Todo ello va a estar todo muy comprimido en esta cerradura y por lo tanto no va a ser tan grande en vuestras puertas. También el tema del material es bastante importante. Me encanta que puedan ofrecer materiales premium como es el metal, el aluminio. A diferencia del de Nuki que es totalmente de plástico. Sí que es verdad que nos ofrecen también la versión Pro, la 3 Plus o 3 Pro. Me parece que era 3 Pro. Pero solamente tiene la parte de la anilla de metal y la parte de abajo sigue siendo de plástico. Ahora sí, vamos a empezar por los puntos positivos y negativos que le vamos a dar a esta cerradura de la marca TD. Vamos a empezar primero por el primer punto positivo que le quiero dar. Es el diseño. Un diseño elegante, redondo, bastante pequeño y de materiales premium de aluminio. Va a quedar muy bien en vuestras puertas y es una de las cosas que me ha encantado esta cerradura. El segundo punto positivo que le quiero dar es el tema del ruido. La verdad es que hace muy poco ruido a diferencia de la competencia. Y que sepáis por ejemplo cuando tengáis la puerta semi cerrada y queráis abrirlo va a tardar yo creo que un segundo y medio o incluso menos. Y casi ni se escucha y eso es una de las cosas que me ha dejado impresionado. El tercer punto positivo que le quiero dar a esta cerradura es el tema de la velocidad. Tanto para el cierre como para la apertura. Tarda muy pocos segundos desde que está la puerta cerrada hasta que hace la apertura completa. El cuarto punto positivo que le vamos a dar a esta cerradura es la autonomía y la batería que nos ofrece. No solamente nos ofrece una batería por lo tanto no tenemos que comprar pilas. También nos ofrece una autonomía superior a la competencia. Por lo tanto significaría que tendríamos que cargarlo menos veces. Pasamos a hablar ahora de los puntos negativos que le vamos a dar a esta cerradura. El primer punto negativo que le quiero dar es el tema del precio. El precio me parece un poquito alto. Estamos hablando de 300€ solamente la cerradura y aparte tendríamos que añadir el precio del bombín como mínimo. Al final es un precio bastante alto. Sí que es verdad que tendríais que valorar que estamos hablando de un bombín totalmente metálico. Que tiene ciertas funciones o ciertas mejoras que no tiene la competencia. Pero al final a la hora de comparar el tema de precio con la competencia está bastante complicado el tema de comparar los precios. Y ahora sí pasamos al segundo y último punto negativo que le quiero dar a la cerradura de la marca TD. Es el tema del bombín. Al final tenemos que comprar el bombín que nos ponen ellos porque al final esta cerradura tiene un adaptador especial. No es por ejemplo como el de Nuki que solamente tendríamos que comprar un bombín y ya que nos da la opción de poderlo utilizar con la llave vamos a poder elegir entre un montón de tipos de bombines. En este caso tendríamos que coger los de la marca Gerda que es esta tarjeta que nos ofrece con las llaves y al final nos da menos opciones a poder elegir un bombín u otro. Bueno peladictos espero que os haya gustado la review de esta cerradura de la marca TD. En general estoy bastante contento con esta cerradura. Yo creo que me voy a quedar con esta cerradura bastante tiempo. Y que sepáis que para la gente que quiera comprar esta cerradura vais a estar muy contentos con ella. Bueno peladictos os dejaré aquí abajo en la descripción para la gente que quiera comprarlo. Y ya os ha ido peladictos dadme un gran like, suscribíos a mi canal si aún no lo estáis y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.